Los restaurantes y bares en general serán uno de los grandes beneficiados durante la Semana Santa. En algunos de los más solicitados de nuestras zonas turísticas o costeras ya no hay mesas libres en los días centrales de este largo puente. Cristóbal Sánchez, representante del sector hostelero de Lanzarote, reconoce que la restauración está en su mejor época después de lo mal que se pasó en los dos años de la pandemia. Ahora somos lo que es la punta de lanza, yo he estado esta semana a lo que es Tenerife e Irán Canarias y están mal, están empezando. Es decir, todavía los taxistas están trabajando por día, no pueden trabajar todo lo que es la semana. Eso es un termómetro porque no hay suficiente, con lo cual siempre veníamos diciendo anteriormente que Lanzarote iba a despegar, creo que estamos de moda. Sánchez, propietario del restaurante La Cascada de Puerto del Carmen, reconoce que al igual que han subido las materias primas en estos últimos meses, también ha subido el precio medio por mesa. Siempre hemos presumido comparado con Europa de que no se podía comer carne, pescado fuera de Europa y cuando llegaban aquí ahora se va a poner de moda lo que es la pasta. La pasta, el arroz, porque la cosa es que para llegar al solomillo, llegar a una buena carne, a un buen pescado, a un marisco, nos va a costar, no todo el mundo se puede permitir el lujo de consumir eso. Por otro lado, Cristóbal Sánchez esperaba que el Cabildo se pusiera a las pilas para que Saborea Lanzarote comience a funcionar como antes de la pandemia, tras casi dos años sin ninguna iniciativa gastronómica. Lo que es el Cabildo para activar, estamos intentando que se active de nuevo porque se ha quedado parado, dormido, durante dos años y pico sin hacer eventos. Hemos estado hablando con los responsables y se quiere empezar a andar lo que es esa mesa gastronómica. Queremos empezar en Tías, que hemos hablado con el alcalde y quiere recibir el proyecto con los brazos abiertos y espero que ahora se siga caminando. Todas las cosas grandes para ya las arrancar son lentas y más con temas funcionarios y demás. Para concluir, el restaurador gastronómico lanzaroteño señalaba que a Lanzarote ha vuelto a venir turismo relacionado con las producciones audiovisuales, pero pedía al Cabildo mayor agilidad a la hora de dar los permisos para estas graduaciones.